... Recibí la invitación y con todo gusto vine para, lógicamente, poder estar aquí en lo que es la conmemoración por el Día del Periodista, pero también en un año tan especial para la CTC, para lo que es el Turismo Carretera, y sobre todo también apuntalando el trabajo que venimos realizando también desde la televisión pública, no solamente con las transmisiones que se realizan con los expertos en la materia, sino también nosotros en programas deportivos tratando de darle difusión a las diferentes categorías de la CTC. Preparándose de una manera muy especial también para lo que viviremos en agosto, ¿no? Los 80 años del Turismo Carretera con lo que va a ser una transmisión totalmente especial. Exactamente, que van a ser, según tengo entendido, más de 6 horas en vivo ahí, durante toda la semana posibilidad de ir a través de invitados en diferentes programas, dándole la difusión y la magnitud que tiene los 80 años y sobre todo, vuelvo a repetir, la categoría que es la reina del automovilismo argentino, lo seguirá siendo porque está más vinculado a lo afectivo que a otro tipo de cosas, que al marketing, que al negocio, que también lo tiene, pero al estar vinculado a lo sentimental del argentino, aquel amante de los fierros, tiene la gran ventaja por sobre cualquier otra categoría. Hubo lo que ha sido el clásico en estos últimos años por parte de la CTC, festejar el Día del Periodista con todos aquellos que acompañan o acompañaron en algún momento la categoría. Es una excusa, seguramente, pero bueno, sirve para juntarnos, sirve para compartir una buena mesa y sirve para seguramente estar más juntos con todos los que, como dije recién, difunden el automovilismo, que es una pata importante dentro de nuestra actividad. No es solamente la comunicación entre la institución y los periodistas, sino que también es una buena oportunidad para charlar entre periodistas. Sí, seguro, seguro, porque si bien se juntan, siempre lo hacen en forma profesional, así que es bueno también que una vez al año por lo menos nos juntemos y estemos un rato juntos.